¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con Tales of Fantasia. He estado farmeando un poquillo para ganar unos pocos niveles porque he notado que todo lo que estábamos haciendo era un poco durete. Y bueno, no he estado mucho. Como veis, solo 22 minutos, suficiente para subir a Kles, Mint y Kart a nivel 20. Y subirle 4 niveles a Arche también, que está a punto ya de subir al 18. Por eso, no he hecho nada más que entrar en la cueva y farmear directamente en la entrada, porque los calamares y esos gigantes la verdad es que dan bastante experiencia. No he explorado más la cueva, así que no sé qué camino tengo que tomar ni nada, porque el otro día nos quedamos, bueno, di la vuelta entera a la cueva. Y una vez entramos dentro parece que no podemos salir, que no lo tengo muy claro. Pero bueno, como veis, estoy en el barco, porque en el barco podemos descansar. No me hace falta porque he descansado antes de grabar la partida. Pero está bien saber esto, que podemos volver aquí y curarnos y farmear y esas cosas. Obviamente no voy a farmear durante la serie, en la medida de lo posible. No voy a ponerme a bastantes combates allá de por sí, como para encima hacer la parte de grindeo. Pero bueno, ya me dijisteis algunos que me iba a tocar. Y digo, bueno, pues mira, nos sacamos unos pocos niveles entre episodio y episodio cuando tenga oportunidad y ya está. Vale, entramos en la cueva y entonces está básicamente sin tocar, porque no grabamos la partida con ello. Entonces tenemos aquí, o sea, con ello, con lo que hicimos, porque volví al principio pero estaba atascado o lo que fuera. No me acuerdo cómo fue el asunto. En cualquier caso tenemos, si no recono mal, aquí no podemos entrar en esto. Pero vamos a ver si en algún momento podemos tal vez bajar el agua o lo que sea. Vale, las babosillas estas. Bueno, las mata, eso es, gracias. Con un solo trueno las podemos matar. Ah, por cierto, otra cosa que he estado haciendo ha sido subir esta habilidad bastante. Ah, y claro, no lo he contado. He ganado un par de habilidades extra que ahora voy a enseñar. Y se me ha olvidado. Pero, vamos a ver, Arche sube de nivel, no gana nada por subirte de nivel, lamentablemente. Vale, he ganado con Clash la técnica de concentración 1, que ya aumenta tu poder de ataque. Bueno, tu ataque, tu poder de ataque. Y tu velocidad, o sea, la mía, o sea, la de Clash. No se puede mejorar, o sea, no se tiene que aprender más. La día es equipada y la usas y ya está, cuesta 6 puntos de técnica y ya está. Casi he acabado de dominar la lluvia de azotes. Los fauces del tigre estas todavía están un poco lejos. Pero con... Ah, bueno, y el relámpago... 17%. Tampoco, tampoco digo mucho. Pero bueno, dentro de poco podemos tener la tormenta presa esta, que igual está bien. Y esta parece que está un poco lejana. Probablemente el relámpago no sea mala cosa para esta mazmorra, de todas formas. Y lo otro que hemos sacado... Ah, sí, con Mint he obtenido el antídoto que cura el envenenamiento de un compañero. Bien. Si recordáis, estábamos tirando de panaceas. Creo que no se veneraron una vez, ¿no? Clark, por cierto, en esta cueva parece que es bastante inútil. O sea, incluso con los niveles extra está haciendo un daño super pirri. A los calamares todavía no les hace daño. Buena esa. Ya esto les hace dos cifras, ¿vale? Con el ataque, que no es mucho. Estos, las ninfas estas... Yo creo que son fácilmente el enemigo más por culero de toda la mazmorra esta. Bueno, luego estará el boss, ¿vale? Pero... Eso, entre que vuelan y que... Y que tienen la lluvia ácida esa, que todavía no he visto qué hace. Esto estaría guay que lo hiciera Arche. Creo que lo está haciendo ya. Vale. Uy, no quería tirar... No quería gastar la olvida, pero bueno. Lo malo del azote ese, o como se llame, es que gasta un millón de puntos de técnica. No debería estar abusando de ello. Vale. Entonces, eso es. Aquí ahora no podemos subir. Tenemos el botón y tenemos esto. Y ahora mismo no hemos metido el agua aquí. Vale. Entonces podemos pillar eso. Vamos a quitar las babosillas. Eruption. Bueno. Rimmel, más marisco Vale Pues cuando apretamos el botón Lo que vamos a hacer va a ser Una capa de agua ¿Eso nos protege contra el agua? Porque si es el caso Absorbidos, de hecho Igual viene muy bien Para enfrentarnos a esta zona A pesar de que O sea, cuando Cuando dice absorber Es cero de daño que recibimos Y luego aparte absorbe Se lo voy a poner Pierde un montón de vida máxima Vale, podemos mirar esto también Que no lo mire la otra vez Bueno, ya está Con un solo trueno Nos matamos casi Casi mil de daño No sé si podrá pasar De mil de daño Aún no me ha parecido Que le ha hecho 999 Ha sido Vale Y por aquí no podemos entrar O salir Entonces imagino que Ahora tenemos Agua en el piso de abajo Y es lo que vamos a cambiar Con Con la palanca esa Allá debería estar Efectivamente Lluvia de azotes dominada Y tormenta pesa está disponible Y encontramos marisco Vale Tormenta pesa Problema Vamos a ver cómo hago esto Bueno, me puedo quitar concentración Porque Bueno No 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 lo O sea, lo he probado un poquillo Y No noté que me subiera mucho el daño No sé hasta qué punto Es útil Pero bueno Vamos a tener que hacer Fuzzle de tigre Que es el salto con los dos golpes Para subirlo Y Relámpago De vez en cuando Largo alcance Vale Voy a asomarme aquí primero A ver si Vale Eso es No puedo seguir Pero si pulso la palanca Cambio el agua De ahí abajo A la parte de arriba La esperna que hiciera eso Pobre Clark Vale Veamos Sí Mover la palanca Entonces Ahora si miro aquí arriba Voy a asomarme solo Si me deja el juego Vale Eso Eso es el ataque nuevo Y Ah no 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 Está suficientemente terca De hecho El aceite normal Porque me va a decir Supongo que igual Efectivamente Tenemos el pescado ese Ahí también Incluso Que debió venir con Con la corriente Y vale Hemos abierto esto Después vamos a ganarnos Una combinada naranja Y Una lente espía Y ahora tenemos Dos caminos Vale Ese Ese es el lugo No No sé Los ataques estos A distancia Así A tan largo Alcance Y eso O sea No es tan mal Pero Me cuesta ver Por ejemplo Vale Eso es suficiente Distancia Esto no es suficiente Distancia Y eso no es suficiente Distancia Es claro Sigue haciéndole Cero de daño Supongo que porque Aire No les afecta En general A A los calamares Estos No lo sé Bueno O sean resistentes Vamos Aparte Vale Más subidas De nivel Arche Ya es nivel Que es 18 O es 19 19 Vale Ya los está alcanzando Vale Entonces Tenemos Dos O tres salidas Buena Venga Arche Por favor Arche Necesito 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 que acabes El combate Arche Por favor Bueno Ahora Ahora Que le quedaban 100 de vida Al bicho Vale A ver Eso Aquí hay tres salidas A falta de No Un momento Un momento Un momento Esto es Esto es la entrada Vale Ya Ya he entendido Ya he entendido Estamos en la entrada Ahora puedo bajar por aquí Si sigo para la derecha Vuelvo a entrar En lo otro Vale Creo que eso fue La complicación Que tuvimos el otro día Que es que no había entendido Que La palanca Básicamente Lo que cambia Es el estado De la entrada De la mazmorra Que das Una vuelta entera Muy espectacular Vale Entonces Si que podemos irnos O sea Técnicamente Podría simplemente Salir por ahí Para abajo Y ya estaría Ah Y con esto Vamos a poder cambiar Ya veo Pero esto si lo hice O sea Llegué a pulsar eso También me Me habéis contado Que probablemente No quiera usar Todavía las 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 mejoras De De atributo Porque se pueden Mejorar Con lo cual Si encontramos más Las vamos a guardar Siento que Este O sea Tengo la sensación De que el comentario De este episodio Está siendo Particularmente Un ñote Pero Es que esto Ya lo vimos Más o menos Esta zona Y Y no parece haber O sea No sé Estamos teniendo combates Contra bichos Que ya habíamos visto Vale Entonces lo que voy a hacer Va a ser salir por aquí Por abajo Vale Ya sé lo que Lo que hemos hecho Con esa palanca Hemos abierto la puerta Que está Ahora mismo Detrás del Agua del otro sitio Así que vamos a poder Dar toda la vuelta Ya está Ya está todo pensado Vale Voy a gastar Voy a hacer Bautes del tigre Todo lo que pueda ¿Veis esto? Lo voy a hacer Yo no veo que nos baje la vida Ni nada No sé qué hace Igual Igual puede causar veneno Pero voy a llamarse Lluvia venenosa No lluvia ácida Eso no le afecta a la ninfa Vale O sea Estoy Quedándome sin Sin puntos Pero Aposta Porque lo que vamos a hacer Va a ser volver al barco Y descansar Y así Guardamos la partida Y todo el progreso que tenemos Se queda guardado Y no tenemos que repetir Los últimos 15 minutos Efectivamente Pues si esta Esta mazmorra Es súper simple No sé por qué Por qué me lié el otro día Supongo que porque Al salir desde arriba En la zona esa del principio Sin agua Pues simplemente No establecí Que era lo mismo Y dije Un momento Estoy dando vueltas Pero si iba atrapado Pero Bueno No, no estaba atrapado Vale Bueno Vamos a descansar Yes No No está nada bien puestas Las camas De todas formas Vamos a grabar Y vamos a grabar En otro slot Por si este episodio Es un desastre completo Y decido volver a empezar Desde el otro Desde recientemente Haber Subido de nivel No sé por qué Lo he dicho O sea, básicamente Desde el principio De este episodio Otra vez Vale Pues vamos a Vamos a ver Siendo que la palanca Se ha quedado pulsada No voy a tener que volver A hacerlo Y entonces Ahora Lo que debería hacer Sí Eso No había agua ahí Es dar la vuelta Esta Vamos a tener Bastantes puntos De técnica Ya Mejor Para los Los farmidos Más rápidos Menos mal El que no ha llegado a hacer Vale Entonces Volvemos por aquí Y ahora esta puerta Se queda cerrada Vale Thunder Blade Ahí está Muy bien Vale Entonces ahora Podemos dar a la palanca Esta E ir por arriba Y me imagino Que la puerta De arriba Ahora estará Estará cruzable No Táctica no Magia Trueno Perfecto Perfecto Da gustito Da gustito Cuando te salen las tres babosas Y las puedes matar De un solo De un solo conjuro Vale Entonces ahora Vamos a ver Si la puerta De ahí arriba A la izquierda Está Está abierta O sea Imagino que sí Dudo que Que la mazmorra Esta vaya a ser Mucho más complicada Que esto Ya era hora Eh Ha salido bastante bien El rayo ese No Otro nivel Que estamos A 22 Vale Efectivamente Está abierto Madre mía Que listo soy Uh Cofre Un momento Va a haber Más Más A ver Pensaba que estaría Ya el boss Ahí Básicamente Pero nada Ahora aquí hay Un pasillo Con un punto de guardado Y Y ya está Pero no Bueno Bueno Más level ups Vale Tenemos ese cofre Por aquí hemos entrado Y por ahí Podemos bajar Y hay más camino Por arriba También Es que Arche O sea Con la mierda Parece que gana poco Vale Porque dices Joder Un punto de De técnica Tampoco es nada Vale De esos picks Pero Entre esos pocos Que gana durante el combate Y lo que gana Al final Está todo el rato Por encima De 200 puntos De técnica Porque su magia No cuesta tanto Y como además Durante la animación Recupera 3 o 4 puntos He exagerado un poco Con 3 o 4 también Pero Pero vamos Que recupera Recupera puntos Vaya Al final Es como si fueran Más baratos He conseguido Un montón de marisco A todo esto Y podría estar Echándolo A Al cesto Porque no teníamos Nada Y Estoy sin curar No sé cuánto Podemos llevar Encima Vale Ya está Porque Eso Podríamos estar Curándonos Vale Entonces puedo bajar Por aquí Quiero mirar Lo que hay aquí arriba Me cago en la leche Igual no Igual Simplemente Voy ahí Y ya está Venga Tira Tira tu trueno Aquí Ya Lo miramos A A la vuelta Una palanca No sé Había agua Aquí a la derecha Creo Así que Ah no Vamos a empezar Por estos Por los otros ¿Prefieres? No, no pasa nada Yo empiezo por este Igualmente Oye, mint Cuidado Justo ha desaparecido Él Lo ha matado Clark La babosa esa En caso es que Creo que El agua ese ya estaba ¿No? El de la derecha Que el interruptor No ha metido agua ahí Creo No sé No sé Ahora veremos En caso es que Creo que Quiero la experiencia ¿Vale? Quiero aprovechar Porque estos Combates No son muy difíciles Pero pueden ser Un poco cargantes Vale Entonces Ahí no puedo bajar Aquí arriba ¿Qué tenemos? Espérate Porque Igual Igual Si que no había agua ahí Y Vale Ya lo hace Vamos a ver Vale Eso Eso de ahí Va a ser Un baus Vale Entonces Lo que voy a hacer Va a ser O sea Probablemente Lo que he hecho Ha sido Abrir el camino Echando el agua De ahí arriba A la parte de la derecha Con lo que me he quedado Sin el cofre Espero que en el cofre No haya simplemente Marisco o algo así Pero No me extrañaría Joder Tío He hecho tres veces No archero Vale Ya está Justo Tenía que guardar Un poco de De munición Supongo que técnicamente Podría usar una Una botella Para Que esto dejara De tocarme las pelotas O no lo puedo Me he quedado sin Ya no lo puedo tocar Interesante Pero me he quedado sin Lo que hay ahí Qué asco Porque encima Porque encima Me acuerdo la partida Vale Ya Debería estar a punto De morir A ver Creo que interrumpimos La lluvia de la ciudad Sí Sí Bueno Es que si es marisco No pasa nada Porque ya veis que O sea Puedo conseguir Todo el marisco Que quiera Ah De hecho Hay un botón Ahí Arriba Igual Eso reinicia Algo Sí Vale Eso me pone agua Aquí Lo cual parece Mala cosa Pero ¿Y esto? No sé Donde lo estás tirando Aquí Vale Vamos a por estos No Perche Al otro lado Por favor Bueno Pues aquí Vale Joder No te decidas Maledita sea Elige uno Como se nota Que el manano Lo pagas tú Vale Entonces podemos darle A esta Y esto probablemente Haya quitado El agua A la derecha Entonces esto Obviamente Esto lo tengo que quitar Para poder cruzar Yo Estoy un poco confundido Las cosas como son Madre mía Ashley Por curar a Mint En alguna de estas Vale Ahí está Tío Pero 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 Por favor O sea Pero ¿Por qué no me puedo Acercar a este A pegarle? Vamos a ver Vale Viene un trueno O sea ¿Por qué estoy cobrando Tanto en este Combate De repente No sé No sé si está hecho loop La canción No había pasado nunca No había pasado nunca Vale A ver Entonces Ahora hemos quitado La de la derecha Hemos quitado Ah Hemos cambiado Una por otra Vale 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 Y era marisco Efectivamente Pero bueno Es por donde Vamos a tener que continuar Supongo Me he curado mucho ya Por lo visto Vale 2200 es nuestro máximo Joder Chaval Vámonos Ah no No cuenta como Como interrupt Bueno venga Pues ya Ya están bastante tocados Así que Supongo que Que los podemos intentar matar Bueno Intentar Es que es una cosa Un efecto ahí Eso azul No sé si eso es Que lo hemos resistido O qué Creo que Mint va a curar A ver si se le ocurre Gracias Se le ha ocurrido No Olvidad lo que Lo que había hecho De Arche De que Ganaba Mucho mana Hey Level up Por cierto Como vamos Estamos a puntito De subir con Clash No sé si ganaremos Algo a nivel 23 Un momento ¿Y esto? Sí ¿Qué hemos abierto Con eso? ¿Qué hemos? Ah Eso Estaba pensando En la puerta Al principio La La Te lo digo Pero eso No puede ser O sea Sí Igual nos permitiría Salir Pero Tampoco hace falta Porque podemos salir Por otro lado Entonces no sé Pero bueno Es un agujero En el suelo Lo que hemos hecho Entonces supongo Que aquí Aparte de Guardar la partida Igual Igual me Me preparo Un poco ¿No? O primero me preparo Y luego guardo la partida No tiene pinta De que O sea Dudo que tengamos Otro punto de guardado Después Así que veamos Tenemos 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 gominolas Probablemente bien Espero Espero que sea suficiente Vale Lo que sí Voy a abrir esto Para asegurar Que se queda guardado Y vamos para allá No vamos para allá Ah Igual ahora Tengo que traer el agua Aquí Tendría sentido Tendría sentido Quería recuperar Mana con Este combate Pero no va a pasar Plan Para estar Más a full Arche por favor No tires un Nada Bueno Es lo que hay Vale Entonces ahora Igual podemos Darle a esto Y cuando llega el agua Aquí Pasa alguna historia Porque hay un agujero En el suelo ¿Quién perturba Mi descanso? Ya que nos hemos echado agua ¿Quién eres? Morid Intrusos Es Andain Vale Magia Arche Empezamos con un trueno A esta babosilla Y nos la quitamos De en medio Clar Ya está haciendo lo suyo Vale De hecho Mint No tiene magia Mint usa técnicas No Quiero Ajá Sí que usa Vale Martillo A esta El ultra stun Mint Martillo A esta Tiene curas También Qué asquerosa Como osa Madre mía Me ha reventado No va a ser fácil No va a ser fácil No va a ser fácil Bueno 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 Esto no es muy buena técnica Para esto Lo que quiero decir ¿Dónde tenemos La botella de vida Para clés Muro de hielo Y ya está ¿No? Mint No va a ser fácil No va bien No va bien Vamos a decir que no va bien Sí Todo bien Todo bien Vale Además Fíjate Ni más encuentros Estamos aquí Perfecto Vale Creo que lo suyo Es mantener la distancia Vale Ya está todo el mundo Con esto Pero Mira Lo del martillo Lo puedo O sea No es mala idea Eso ya sabemos Que no hace nada Pero esto Me matará a la babosa Eso es Es que Si Si entra El martillo Es guay Pero tiene que entrar Y por algún motivo Os juraría que No lo está tirando Pero por favor ¿Queréis hacer Algo de lo que Tío Es que Madre mía La interfaz Para esto Tampoco es estupenda Vale Que matura El bicho Ese Nosotros también Tenemos llegado a la ciudad No quería tirar Ese Quería tirar El rayo Pero no estaba Suficientemente lejos Vale Aquí sí No Creo que va bien No sé Tiene pinta Tiene pinta De que Si mantengo La distancia Aquí Y puedo Seguir Haciendo Esto Perfecto O sea En general No tienen mucha vida Lo poses Ni nada Pero si Les dejas Que hagan Lo suyo Te revientan Combates Bastante rápido En general Fénix Una nueva técnica Para Kles Enfermera Para Mint Un libro Que tenemos que Identificar Mis disculpas Guerreros ¿Qué puedo hacer Por vosotros? Gracias He venido a sellar Un pacto De invocación Contigo Vale Forjaremos Nuestro pacto A través De tu anillo Agua Marina Espíritus De la magia Os imploro Concededme El poder Del agua Me llamo Clark Bueno A ver si Undine Es más útil Bueno Igual los Sulfidos Son útiles Lo que pasa Es que Creo que En general No hemos No hemos Conseguido O sea No estábamos En un sitio Donde fuera A ser útil Vale No puedo saber Qué es lo que hace Simplemente Mirándola ahí Y tú Tienes Enfermera Invoca a los ángeles Enfermeros Que curan Al grupo Entero Así estamos A full De vida Y tenemos Una nueva habilidad Que es Fénix Transforma tu cuerpo En la legendaria B de fuego Daño por fuego Esto habría Fíjate Si hubiese salido A nivel 23 Probablemente Podría haber usado Esto Y hacer Bastante más daño Que relámpago Por cierto Este No sé Este azote Presa Con lluvia Azotes Entiendo Que esto Puede reemplazar Esto Pero no me parece No me parece Particularmente Muy para allá Vamos a ponernos El Fénix aquí Pero ahora Creo que vamos a ir Al Vamos a ir A por Ifrit ¿No? Que es el de fuego Que es lo que nos queda 70 relámpagos No me voy a seguir Llevando La tormenta Presa Esta Supongo Vale Y Tenemos 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 ¿Dónde está Lo de Vale Una botella Runica Para el libro No he identificado Parece un libro Parece un libro Es Rabionis Un libro con páginas amarillentas El texto está escrito en sangre O con sangre Da un montón de ataque Probablemente sea mejor para ti ¿No? Que Opúsculo Tiene menos puntería Pero más ataque No está mal O sea Clarth Con todo De vez en cuando Pega un meko A alguien que se acerca No sé si los libros sirven para algo más O sea No sé si su ataque Cuenta por ejemplo A la hora de invocar O qué Uy Buena esa Maravilloso Hace todo el combate Por favor Estaría guay Tener un conjuro De fuga O algo así Huida Salir de este lugar Infernal Que bueno Las mazmorras Siguen siendo diminutas Con todo O sea vale que hay 17.000 combates Pero Pero las mazmorras son pequeñitas De hecho Ni siquiera hay tantos combates Igual ahora que nos hemos hecho el boss Hay menos Vale Y de hecho para volver Tenemos que volver por aquí Pero no puedo volver por la derecha Pero para volver por aquí Tengo que Quitar esto De hecho O sea Que ya no hay encuentros Hemos tenido el encuentro con las babosas Así que obviamente hay encuentros Pero ha bajado muchísimo El nivel ¿No? Bueno Eso sigue cerrado Que quería asegurar Pues igual Igual no Igual ya no hay encuentros En casi todo esto Igual Igual tienes que ir hasta el final Para tener combates Si quieres ir a parmear O algo Vale Bueno Pues mejor Vale A ver Nos va a tocar Bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser descansar aquí Que gratis Y luego Creo que tenemos que volver Hasta el vanista Porque Creo que prefiero Bueno La cueva de fuego Todavía no hemos ido Pero la cueva de tierra Tenía pinta De que era infernal Así que probablemente Sea la más difícil De las tres Pues es que Se hacía cero de daño Vale Eso me parece Bastante infernal Así que vamos a ver Si encuentro La cueva La cueva de fuego Veis Esto digo que Las cámaras no están Muy bien puestas Porque cuando te estás Estás saliendo de una Te metes en la siguiente Vale Oye Solo había una muerte Contra Contra Undine 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 La verdad es que Nunca he sabido Cómo se lee Ese nombre Ni de dónde viene En plan Es el espíritu De algún Algún tipo De espíritu Mitológico De alguna mitología Vaya Pero no sé No sé dónde sale Lo miraré Vale Entonces Vamos a volver Albanista Para lo cual Tenemos que dar Toda la vuelta Porque en Venecia Ya no tenemos Nada que hacer Y luego Para ir a A la cueva Los espíritus Puedo ir Puedo ir Desde Desde Albanista Porque está El barco Que nos lleva Derechos También Quita ¿Eras tú? Eso es 700 monedas De oro Bueno Es verdad Al principio O sea Al final Del episodio Anterior Estábamos Súper Cortos De pasta Pero Con todo Lo que he estado Farmeando Y Lo que hemos Hecho ahora Me imagino Que tendremos 20.000 El combate Nos ha dado 8.000 Me parece Vamos a ver 30.000 No No Mucho mejor Vale Aquí ya compramos Todo Además Estoy pensando Lo que no hicimos Fue la carrera Que no la vamos a hacer Y bueno Técnicamente Deberíamos ir A las minas de Moria Y todo eso Pero Ya sabéis Vamos a ver Aquí por fuera Creo que Va a ser por aquí Estamos buscando Una cueva Que no son las minas de Moria Tenemos aquí Osunos Y Osethnos Igual no es aquí Espérate Vamos a mirar Bien esta zona Madre mía Pero Pero que cantidad De De gente Me ha atacado O sea Me ha hecho un ataque Madre mía 220 Vale Estos son No son No son una broma Ah mira Vamos a invocar Un Dain A ver que tal Bien Ya veo Tiene un solo objetivo O matará Todo lo que esté Por medio Se mira bien todo Eso no parece Un gorrión Por más que Que el juego Diga que sí Mil de año Vale Pues no No hay límite De 999 Ha habido Ser casualidad O He visto Que ponía 999 Y no ponía 999 Hmm No voy a hacer nada Por aquí Vámonos Va Hace que se lo pega Uno Bueno a ver Si los matáis A todos Pues no nos vamos Pero los bichos Poladores Son Son un pórculo Importante Las cosas como son Un Dine Así lo he llamado Un Dine Vale Lo habéis oído Esto es algo Joder Tío Solo os quiero ver ¿Cómo que rodeados? Pues si solo hay uno Un Dine Un Dine Ahí está Puedo usar una botella Para Comprar menos Vale Vamos 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 a usar una botella Para comprar menos De hecho Creo que tengo Todas las que puedo tener Así con esto puedo Pues probar un poco Vale Ahí hemos entrado No había nada No Quiero ver bien el mapa ¿Esto qué es? ¿La casa de alguien? Hola Hola de aquí Estoy intentando meditar Ok Bueno Recordemos eso Supongo Ah y esto es el otro lado De lo de antes Y esto Es otro puerto Baurregast Algún día Ozma y yo Iremos de viaje juntos Ozma Algún día Será mía O sea Mira esto Las mías de Moria Están justo al norte De aquí Vale Están al norte Espírituos o tengo una idea De lo que estáis hablando Voy a preguntar a la aldea Olive Vale Me gusta Es un barco a Freelance La comida y el seguro Cuestan 80 monedas de oro Por persona Claro Eso suma a 300 Sí Esto nos va a ayudar Freelance Olive Es lo mismo O sea Aquí al lado Ok No hay No hay cofre ahí abajo Dos salidas por abajo Puede ser Quita Quita Vale No hay nada ahí arriba No De la derecha No había salido De más Vale Eso Eso de ahí Es Igual son durillos Los bichos rojos Estos No No sé 400 La verdad es que no han dado mucha experiencia Igual simplemente son resistentes a esto Vale ¿Esto qué es? Aldea Olive Hace calor Hace calor creo Lo cual Apropiado para Para Eiffith Me parece que estamos en buen sitio Pero bueno Vamos a ver que tenemos aquí Una tienda de armas Eso para empezar Me desgracia el Tiene calor Creo que no nos dé un soponcio ¿Que si soy marinero? No Esta es la última boda Hombre Realmente importo muchas cosas Tanto de Midgar Como de Albanista Ah Tengo cosas para venderte también Todo lo que tienes es mierda O sea Es lo mismo que tengo yo Tengo alguna cosa para venderte Supongo que Tenía un libro Como tengo esta Por ejemplo Podría haber usado esto también Aunque aquí no tengo la que comprar Pero Supongo que Esta la guardaré Para cuando Haya algo caro Que quiera comprar Vale Esto lo podemos vender también Vale Este tomo Lo puedo vender O sea Es peor Y entiendo que Es que O sea Diría que los libros en general Es que No sé O sea Este No No voy a vender Vale Es mucha pasta Porque No entiendo si tienen Algún efecto especial O algo Pero no lo pone Pero si sabéis Algo de eso Da igual Si simplemente es como Una espada Con otro nombre Pues Hacedmelo saber Espíritu mágico del juego Ifrit vive en una cueva Que está al este de aquí Pero la cueva está plagada De monstruos Y llena de lava Es posible que sea más difícil Que 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 La La cueva de De tierra Igual no podemos Pero bueno Que bastenos por aquí Uf Que calor Vale Tienda normal Bienvenidos Pachi Se llama Vale A ver Algo interesante Te permite escapar más rápido Vale Aumenta Tus puntos de vida máximo En un 5% O sea Tenemos uno que da 30% De ser caro 10% De poder de ataque No está mal Me gusta el tiempo Esto es lo que lleva Hostia Vale 65.000 también Vale Capucha para chicas Tiene 30% De repeler fuego Y la pueden llevar Las dos chicas Pues Probablemente quiera dos Si vamos a ir A la cueva de Ifrit Gracias Tengo todo tipo De sorprendas medicinas Para vosotros Quiero Tengo un montón De pasta Debería No tengo tanta pasta Pero debería Pillar unas pocas cosas De estas Que vente el poder de ataque Ah Esto es Poder de ataque No necesito esto Porque ahora Tenemos la habilidad De curarnos Vale Pues algo así 5 revivires Este pueblo Nunca pasa nada Que ha dicho Interesante Era algo que Le había dicho No he visto ¿Es esto la posada? Tienen posada En este pueblo Me hace gracia Lo del calor No sé O sea Que esté Que esté sudando Ah Pues sí Es la posada Un segundo Segundo Vale No estamos a full Pero sí Vale Vamos a guardar O sea Esto no guardar Esto es dormir Descansar Es que no sé Si Si me gusta Eso de que no guardes Al dormir Por defecto Cambio la música Oh Cofre Cominero la mixta Estupendo Porque no he comprado Todas Porque eran muy caras Y una tienda de comida Mucha gente Soy muy tímida Pero mucho ojo Con decirme algo Que te sacudo Comida aquí Podría ser mejor Pero también podría ser peor Pero aún así Yo me la como toda Soy la novia de Alex Y somos muy felices juntos Y no me preguntes más Que no te voy a contar nada Nada más de mí Se llama Chris Lo siento Y ya tengo novio Ah camarero Aquí estás Tomaré un jugoso filete Y una botella de sidra Para acompañar Ups Creía que era mi camarero Pero Esto no es un bar Necesito salir Con alguna chica ya Pero no con las del pueblo Que están todas Que con todas esas Ya he estado Esta es la frutería Vale Ahí sí Vale En este pueblo Todos somos amigos Desde pequeños Así que cuando Haces algo Todo el mundo se entera Entiendo que Aquí Hay personajes Que son amigos De los traductores O yo que sé Porque Dudo mucho Que Aichi Sea un nombre Original Del juego No voy a comprar Más comida Vale Pues Vamos a salir del pueblo Vamos a guardar Y vamos a dejarlo aquí por hoy Y en el siguiente episodio Buscaremos la cueva de Ifrit Y nos la haremos O moriremos En el intento Cualquier caso Lo he dicho Vamos a dejarlo aquí por hoy Espero que le hayáis pasado bien Aunque haya sido un poco Creo que no ha sido Un episodio muy para allá Pero bueno Algo hemos logrado Y si podemos hacernos Ahora la de Ifrit Y luego la de En el siguiente episodio La de La de tierra La de los gnomos Pues ya tendremos A aclararse En condiciones Para poder olvidarnos Del otro rato largo Porque es que O sea Ahora mismo O sea En toda la cueva De Undine Ha sido Ha sido un puto lastre Pero no hacía nada Vale O sea Lo llegábamos Y hacía 70 de daño A algunos enemigos Una vez por combates Y eso Diría que con Con el de agua Probablemente Vaya bien Contra Contra Los bichos De la cueva de juego Con Undine Ya veremos Pero obviamente Lo suyo es tener Los cuatro elementos Para que sea útil Siempre En lugar de eso De un lastre Para el cuerpo Y No quiero seguir avanzando En el juego Sin Tenerlo preparado Para eso Porque todo sea Que nos encontremos Con un boss Que sea súper jodido Y no tienes No tienes tierra Pues Justo contra este boss Te vas a comer los mocos Y Tener que parar Lo que estemos haciendo Entonces Para hacer esto otro En fin Lo dicho Lo dejamos aquí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Hasta el final Nos vemos la semana que viene Y hasta entonces Como siempre Adiós